Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. Desde Naucalpan, apoyamos los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, para ordenar las 59 zonas metropolitanas que hay en la República, incluida la del Valle de México, afirmó el presidente municipal, David Sánchez Guevara, al participar en la Reunión Nacional de Coordinación Metropolitana. Durante la sesión plenaria realizada por la Sedatu en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Gustavo Cárdenas Monroy, subsecretario del Ordenamiento Territorial de la Sedatu, informó durante la reunión que en las zonas metropolitanas de México se concentra el 64% de la población de todo el país, lo que obliga a convertirlas en un polo nacional de desarrollo. Gustavo Cárdenas expresó, Tenemos que fortalecer el trabajo conjunto para lograr que las 59 metrópoles asentadas en 29 entidades del país sean motor del desarrollo a nivel nacional. El alcalde Sánchez Guevara reconoció los esfuerzos que realiza la Sedatu, cuyo titular, Jorge Carlos Ramírez Marín, ha impulsado las políticas que benefician a los naucalpenses, entre ellas la regularización de 120 hectáreas del ejido de San Mateo en Opala, para dar certeza legal a 3.000 propietarios. También, recientemente se firmó un convenio entre la Sedatu y el Gobierno del Estado de México para hacer más accesible la escrituración de sus bienes y los costos de traslado de dominio.